¿Qué es una histerectomía? ¿Qué es lo que le van a hacer a practicar a Cristina Fernández? Bueno, una histerectomía es de nada menos que la extracción del útero. Es una cirugía bastante de rutina en ginecología y básicamente consiste en sacar el órgano, el útero, de diferentes maneras, hay diferentes vías para hacerlo. Habitualmente se hace por vía abdominal o laparoscópica, son las vías más utilizadas. Ya en estos últimos tiempos la mayoría de los ginecólogos la realizamos por vía laparoscópica, que es una cirugía mínimamente invasiva y que requiere menos cantidad de días de internación y un artista más rápido. Digo que sabemos que las intervenciones quirúrgicas siempre conllevan un riesgo, pero ¿entre los riesgos es de las menos riesgosas o de las más o menos riesgosas? Bueno, la histerectomía puede tener diferentes aristas. Puede ser realizada de una manera muy programada y pragmática para patología benigna sin demasiada complicación y en ese caso el riesgo es menor. O puede tener relación con enfermedad pelviana que por la proximidad con órganos vecinos puede ser un poco más riesgosa. Habría que ver en qué contexto se le realiza esta cirugía a la vicepresidenta. Pero habitualmente es una cirugía de las nuestras, de las más convencionales, que no conlleva demasiados riesgos o no es realizada por patología menor. Bueno, y una operación de este tipo lo más común es que se produzca por qué razón. Y eso depende mucho de la edad. Si es antes de la menopausia, habitualmente se realiza por enfermedad benigna que le ha generado a la paciente sangrado, hemorragias, dolores. Entonces ahí tenemos miomatosis, adenomiosis, endometriosis. Son todas patologías que pueden generar necesidad de realizar la histerectomía. En la posmenopausia, cuando ya estamos en este periodo de la mujer, que seguramente la vicepresidenta ya está, las decisiones para hacer una histerectomía pueden cambiar. Puede también ser por patología benigna, pero puede también haber algún otro motivo, más bien de origen oncológico, que requiera hacer la cirugía por ese motivo. Tenemos diferentes enfermedades en el útero, no solamente en el cuello del útero, sino en la cavidad uterina, en el endometrio, en diferentes partes del útero, que pueden requerir una cirugía por ser premalignas o ya malignas. Y esa información siempre la tienen antes de realizar una operación. ¿No es que tienen que hacer la operación para confirmar determinado diagnóstico? No, no. Habitualmente la tenemos, ya sea por los estudios por imágenes o por biopsias que se puedan realizar previamente. Así que sí, es una información con la cual uno ya ingresa al quirófano. Y en cuanto al resultado de las operaciones, digo, a ver, ¿siempre extraen el útero o hay operaciones donde se extrae el útero y otras cosas? ¿Cómo es este tipo de intervención? Buena pregunta, sí. Normalmente la cirugía consiste en extraer el útero. Básicamente, si le proponen hacer una histerectomía sin importar la edad, la propuesta es sacar el útero. Para que la llamemos, para poder sacar útero y otros órganos, como decís vos, ovarios, ganglios, otras cuestiones, se denomina anexo-histerectomía y justamente consiste en sacar el útero y los ovarios. O anexo-histerectomía radical, cuando uno tiene que sacar también ganglios y hacer una cirugía más extensa por una patología oncológica. En este caso siempre se habló de histerectomía. Yo no sé si habrá algún otro contexto y nos está informando, pero si es histerectomía, es solo útero. Doctora, le voy a hacer una preguntonta respecto del tema, porque por ahí a usted le parece ridículo, pero el útero ocupa un lugar determinado en el abdomen, ¿verdad? Cuando se extrae el útero, ¿cómo se amolda el cuerpo a ese faltante? ¿O puede tener algún problema futuro una persona que se extrae el útero por esa razón? Es la pregunta que hacen todas las pacientes, Jorge. Así que no te preocupes que no hay ninguna pregunta. Se preguntan siempre. Todas, en serio, la preguntan habitualmente. No, el útero es un órgano muy pequeño. Cuando uno está dilatado o aumentado de tamaño por patología compleja, es un órgano que no ocupa más de 6 centímetros, 7 centímetros en la pelvis. Así que realmente no pasa nada de extirparlo. Los órganos intrapelvianos abdominales se ubican en ese espacio y no generan ningún inconveniente. Mucho menos si se realiza por vía laparoscópica, donde el daño del piso de la pelvis, que es por ahí el mayor problema, el piso pelviano, no se ve tan afectado y por ende los riesgos de prolapso, de incontinencia y todo ese tipo de cuestiones son mucho menores. Así que lo más probable es que no tenga ningún tipo de complicación. ¿Y en la habitualidad esto qué es? ¿Las pacientes van a consultar por menstruaciones dolorosas? ¿Cuál es el síntoma más habitual? Justamente, en ese sentido, yo me dedico más a endometriosis. Endometriosis. Mi área es esa y hago mucha histerectomía, no solo por endometriosis, sino también por otro tipo de patologías, miomas y demás. Y la mayor consulta en la mujer joven, en la mujer en edad fértil, es el dolor y el sangrado. Esas son las causas habituales de histerectomía, por dolor y sangrado y diferentes motivos que generan ese tipo de síntomas. Ya en la menopausia, perimenopausia, la mayoría es consulta por sangrado, pacientes que han dejado de menstruar y vuelven a sangrar, y ahí uno le practica alguna biopsia, encuentra quizá alguna célula típica y puede llegar a terminar evolucionando algo maligno, entonces se le propone la histerectomía de manera preventiva. Esos serían como los motivos más comunes. Y después obviamente está la patología oncológica, ya lo que es cáncer de endometrio, cáncer de cuello de utero, que también requieren histerectomía, pero bueno, ya es una patología más compleja. Doctora, sí, Alejandra. Doctora, buen día. En este caso hay una historia clínica y un antecedente de la madre. ¿Puede ser que en este caso se decida una cirugía de manera preventiva? Porque lo que habían comunicado, lo poquito que se sabe, es que era una cirugía programada. ¿Puede ser por prevención o sí o sí tiene que haber alguna afección para llegar a hacer este tipo de cirugía? No, tranquilamente puede ser preventiva. En lo que es la perimenopausia, en la menopausia existe una entidad que es la hiperplasia endometrial, es el engrosamiento del endometrio, que es el tejido que está por dentro del útero. Ese tejido puede estar engrosado por diferentes motivos sin llegar a ser algo maligno. Sin embargo, en algunas ocasiones, las células que lo componen pueden tener algunas características atípicas y pueden, a la larga, terminar siendo un cáncer de endometrio. Entonces, en esa situación, es conveniente realizar la histerectomía preventiva para evitar que el caso llegue a la complicación del cáncer. Pero no es porque la paciente tenga en ese momento la patología maligna desarrollándola. Entonces, en ese caso puntual, sería una histerectomía preventiva. Y hay que ver, en este caso, la recuperación. Porque tampoco se confirmó si va a ser una cirugía tradicional, si va a ser por video. ¿Eso va a modificar el tiempo de recuperación? Y, por supuesto, ¿cómo reacciona el cuerpo de la vicepresidenta? Sin duda, sin duda. Si se hace por la paroscopía o por video de la paroscopía, la cirugía es más vale que la recuperación es mucho más rápida, se van de alta precozmente, tienen muchísimo menos dolor. Si es de manera convencional, la recuperación es un poco más lenta. Pero calculo, si se va a operar en Buenos Aires, nada menos en Sanatorio Tamendi, tengo entendido, debería ser una cirugía a la paroscópica, lo más probable. Pero, ¿qué es lo habitual? ¿Cuándo puede volver a ser vida normal una persona con esta operación? Y después de una histerectomía laparoscópica, la mayoría de los pacientes, a los 20 días, un mes, ya están en condiciones de volver a su vida prácticamente normal al 100%. Ya a los 10 días, 15 días, se sienten mucho mejor, deambulan, no tienen ningún inconveniente, y pasando ese tiempo, ya pueden hacer vida normal. No, le digo porque, doctora, la especulación básica en este caso, es, entre otras cosas, lo de la campaña electoral, y si puede ir a votar el domingo 14, 14 el domingo 14. 14, sí. Entonces, por lo que usted dice, no podría, médicamente no estaría recomendado que ella vaya a votar el domingo 14. No, médicamente no está recomendado que vaya a votar. De hecho, yo ya estoy haciendo certificados a pacientes que tengo que operar por ese tema, porque no va a poder en esa fecha ir a votar. Está bien. Doctora, muchas gracias, muy amable, la verdad, completísimo lo suyo, hemos aprendido bastante. Bueno, me alegro. Que te vaya muy bien. Que ande muy bien. Hasta luego.